¡Hola! Mi nombre es Daniela y detrás de la cámara está mi amiga Stephanie. El día de hoy estaremos preparando una deliciosa receta de huevos revueltos a la mexicana veganos. Receta de mi abuelita. Para esta receta utilizaremos un ajo, una cebolla o media cebolla, depende de su gusto, dos chiles poblanos cortados en rajas. El chile poblano es muy alto en antioxidantes y hace esta receta muy mexicana. Tofu. El tofu es muy alto en proteína y no tiene colesterol. Y lo puedes encontrar en el super, en el superama, en Chedraui, en Costco. Y es muy importante siempre conseguirlo orgánico, sin que esté genéticamente modificado. Cebollí, que es muy alto en vitamina A y C. Cúrcuma. La cúrcuma es una especie antiinflamatoria, que es alta en hierro y es anticancerígena. Y le da un sabor delicioso. También utilizaremos un poquito de sal. Ahora, para prepararlo, utilizaré el agua en vez de aceite. Ya que el aceite es 100% grasa extraída que carece de nutrientes. Después subiré un video con más información. Lo primero que agregamos fue la cebolla y el ajo. Ahora agregamos las rajas. Es importante estar revolviendo constantemente para que no se pegue y hasta que las rajas queden suaves. Ya que la cebolla y las rajas estén así de suaves, es momento de agregar el tofu. Al momento de abrir el tofu de su empaque, es importante exprimirlo para que no tenga agua. Cortar el tofu en trozos pequeños nos facilitará cocinarlo. Mientras lo revuelves, irá tomando la consistencia de un huevo revuelto. El tofu es mucho más saludable que el huevo. ¿Sabías que el consumo diario proporcional de colesterol que se encuentra en un huevo, acorta la vida lo mismo como si se fumara 5 cigarrillos al día? Aquí abajo en la descripción les dejo el link del estudio para que lo chequen. Es momento de agregar la cúrcuma. Simplemente espolvoreala, cubriendo el tofu. Y te darás cuenta que mientras lo revuelves, se irá convirtiendo de color amarillo. Le agregamos un poquito de sal y para finalizar, el cebollín. Lo revolvemos un poquito más y listo. ¡Suscríbete al canal!